Wow, ya es la hora. Vamos a empezar. Los demás que pueden llegar. All right. ¿Cómo se llama esta cosa que está en el piso? Usted lo pone ahí para saber cuál es su peso. ¿Escala? ¿Cómo se llama? Pues pesa, le decimos nosotros. ¿Cómo se llama? Pesa. Pesa. ¿La máquina? Ajá. La pesa. O balanza. O balanza. Ok. Entonces, un hombre, ya, él fue, se pisó sobre la balanza y salió una tarjeta que dice, regresa cuando esté solo. ¿Pesaba mucho? Yo supongo que sí, ¿verdad? All right. Todo el mundo tiene su hoja, ¿ok? Ya vamos a seguir repasando y hacer un pequeño proyecto. También porque hay una hoja que solamente tiene una pregunta. Puede poner eso abajo. Si tiene un bolígrafo o algo así. Eh, el número nueve. ¿Por qué Dios nos ha revelado algunos eventos del futuro? ¿Ok? Esa es la parte por detrás. Abajo puede poner nueve. ¿Por qué Dios nos ha revelado algunos eventos del futuro? ¿Nos ha revelado? Nos ha revelado. Nos ha revelado. Algunos eventos del futuro. Ya en vez de poner, darle otra hoja completo. Entonces, vamos a seguir repasando estas preguntas. Después tengo un proyecto. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Por qué Dios nos ha revelado? ¿Por qué? Buenas noches. ¿Buenas? Buenas noches. ¿Ustedes tienen sus ojos todavía o no? Sí. Sí. Perfecto. Gracias. Entonces, ¿por qué Dios nos ha revelado algunos eventos del futuro? ¿Ok? Ahora, entonces, vamos a ver. Ya, yo creo que hemos cubierto bien. Número tres. Noto las enseñanzas principales de Apocalipsis 20. Eso es muy importante. Un capítulo muy importante. Ya hemos hecho esto. Número cuatro. ¿De qué trata Segunda de Tesonocencia? Tesonocencia 2, 1 a 10. ¿Ya tienen notas sobre eso? ¿Sí? ¿O no? No. ¿No? Ok. Vamos con esto. Segunda de Tesonocencia es capítulo 2. Ah, capítulo 2. Y vamos a empezar con versículo 1. ¿Ok? Segunda de Tesonocencia. ¿Ok? ¿Tiene su hoja todavía, hermano? ¿Ahí? ¿En su cosa? Sí. ¿Su hoja? Ok. Vamos a mirar Segunda de Tesonocencia, capítulo 2. Vamos a contestar a la pregunta número 4. ¿Ok? Vamos a empezar. 20. Vamos a empezar con la Mara Rilma. Después a Anderson. ¿Ok? Y después por ahí, ¿verdad? Y vamos por ahí, ¿verdad? Ok. Ok. Un versículo a la vez. Vamos a empezar. Segunda de Tesonocencia es capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano. ¿Eh? Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra. Como es el día del Señor. Ok. Como que el día del Señor está cerca. ¿Qué? Nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto del culto. Todo a tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ok. Félix. ¿Y ahora vosotros sabéis lo que lo tiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, a su vez se ha quitado del medio. Ok. ¿Ocho, hermano? Y entonces se manifestará aquel iniquidad, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inico, a aquel inico, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Ok. Hasta ahí, hasta ahí, ¿verdad? All right. Vamos ahora. Padre, gracias por el buen día. Gracias por el servicio de esta mañana y la oportunidad de celebrar la cena del Señor. Gracias por todos los que llegaron por la primera vez. Y, Señor, bendíceles. Ayúdales en cualquier necesidad que tengan. Ya en que son nuevos aquí a la iglesia, pero también ya están en otro país diferente que su patria. Y, Señor, abre las puertas para todos. Bendice, Señor, este estudio que nos ayuda a estar preparado, de compartir con los demás, acerca de lo que tú nos enseñas en este pasaje, que podemos entenderlo bien, y que puede ser un ánimo para nosotros de ser testigos para Cristo, ahora mismo, en el nombre de Él. Amén. All right. Entonces, ¿de qué trata? Vamos a empezar. Y desde el principio, versículo uno, es bastante claro de lo que estamos hablando. Quiere decir, el tema grande, y después vamos en temas más particulares. Pero, ¿con respeto a qué? ¿En versículo uno? ¿Con respeto a qué? ¡Hey, hermana! ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué tal, hermana? ¿Quién tal? Hola. Estamos ahí ahora mismo. Le bendito. Bueno, bueno. Gracias. Ok, estamos en la segunda de Tessalonicenses, capítulo dos. Segunda de Tessalonicenses, capítulo dos. All right. Entonces, Pablo dice, pero con respeto a... La venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él. All right. Entonces, estamos hablando de dos cosas aquí. La venida del Señor Jesucristo. Y nuestra reunión con Él. All right. Entonces, nosotros sabemos, ya en este estudio, hemos aprendido, que la venida del Señor Jesucristo es un tema bastante grande, que incluye varios aspectos. All right. Pero, estamos más enfocados cuando hablamos de nuestra reunión con Él. ¿Cuándo es nuestra reunión con Él? ¿Viene el rapto? ¿Ok? Aquí estamos hablando del rapto. Cuando Él viene en las nubes, y nos llama, y todos los creyentes, vamos a subir, los muertos primeros, porque tienen seis pies extras, ¿verdad? Para llegar. Por lo menos. Algunos en la profundidad del mar tienen más, ¿verdad? Pero después, nosotros vivos, y tanto los muertos, muertos en Cristo, como nosotros que quedamos vivos cuando Él viene en las nubes, vamos a ser transformados. Ese es el momento cuando vamos a recibir nuestro cuerpo glorificado. All right. Y un momento glorioso, que se llama también, en cuanto al cuerpo, la redención, la redención del cuerpo. Ya nosotros somos redimidos, ¿verdad? Sí, bien. Somos redimidos. Pero nuestro cuerpo todavía está viviendo con todas las cosas destructivas del pecado, como cosas como esto y muchas otras cosas, ¿verdad? Que eso es porque vivimos en un mundo de pecado. Este cuerpo todavía tiene este problema. Pero en este momento, vamos a recibir el cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo, como la Biblia dice. Entonces, la venida de Cristo habla del tema muy grande y nuestra reunión con Él habla de una parte de esta venida más particular. Como hemos hablado, la venida de Cristo viene en dos partes. Uno, Él viene en las nubes para recibir los creyentes. Segundo, en el fin de la tribulación, Él va a regresar, y como Él habla de eso más adelante en el versículo, cuando Él viene para destruir los enemigos y para establecer su reino en esta tierra. Y el reino se llama el milenio. Bien, entonces, esto es el versículo uno. Versículo dos, había gente, como en el día de hoy, tanto en este día también, hablando doctrina falsa, doctrina falsa. Ya tienen sus hombros. Eso es siempre el truco del diablo. Para la gente que ya son salvos, Él trata de meter el error con la verdad, doctrina falsa, doctrina falsa. Él trata de desviarnos con doctrina falsa. ¿Y cuál fue la doctrina falsa aquí? Pablo dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. De modo de pensar que Pablo había enseñado a ellos, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Ah, algunos estaban haciendo cartas falsas, pretendiendo que eran de Pablo, pero no eran de Pablo. Y Él dice tres cosas, ni por espíritu. Aun si un espíritu fuera a darle un mensaje. ¿Y qué clase de espíritu daría un mensaje falso? Demonios. 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 Mire, hermanos, yo sé que no tengo que hablar a ustedes acerca de eso, ¿verdad? Pero en cualquier momento que usted da consejo a los demás, es que este asunto de buscar comunicación, ¿ok? Por ejemplo, con los muertos o cosas así, todo eso tiene que ver con demonios. Y nosotros no vivimos en temor de demonios, pero tampoco queremos buscar contacto con los demonios, ¿verdad? Eso no es parte de nuestra vida. Entonces, cuando usted va buscando estas cosas, entonces ya va a estar en contacto con espíritus malvados y espíritus mentirosos. Por eso, Pablo dice eso. Eso no es la única vez que él habla de esta manera. Déjame ver, encuentro. Porque usted dice, bueno, eso suena raro. Bueno, suena raro, pero escucha aquí en, déjame ver. Ok, mira, guarde su sitio aquí. Mira conmigo en Gálatas, capítulo 1, por un segundo. El problema con los Gálatas es que ellos habían empezado de aceptar falsa doctrina en cuanto al evangelio, mezclando obras con gracia para la salvación. Entonces, Pablo dice en Gálatas 1, 6. Bueno, vamos a seguir. ¿Dónde estamos, hermana? A Carolina. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo por seguir un evangelio diferente. Ok, Pablo dice, estoy maravillado. No puedo creerlo. Tan pronto que ustedes están alejando del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. En otras palabras, un evangelio falso. ¿Y qué es? Entonces, es siete. Félix. Gálatas 1, 7. Galatians. No, no. Never mind. Ok. Hermano. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ok, en realidad no hay otro evangelio, solamente una perversión, una perversión del evangelio. Ok. Eso es lo que hay. No hay otro evangelio en realidad. Ocho. Más, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Wow. Usted escucha lo que él dice. Si aún nosotros, Pablo, si algo me pasa a mí y yo empiezo a predicarle otro evangelio, ok, or hasta un ángel del cielo, ok. Eso quiere decir, bueno, lo más probable que él no está pensando de los ángeles santos, pero uno que viene, pero sea lo que sea, sea un ángel o sea un demonio, no importa. Yo mismo, un ángel del cielo que viene con otro evangelio diferente, que ya lo que hemos anunciado, eso es la salvación por la gracia de Dios, por fe en Cristo, sea anatema. Eso es condenado al infierno. Muy caliente, ¿verdad? Muy fuerte. Bueno, porque es un tema muy fuerte. Entonces, aquí él está mencionando otra vez esta idea que un ángel del cielo, un espíritu, or nosotros, que predica otro evangelio que ya hemos predicado, sea anatema. Entonces, aquí otra vez, mira, según el tercero, por eso él dice esto, que como si fue por espíritu, alguien dice, oh, yo recibí un mensaje de un espíritu, ok. No, no importa, ni por espíritu, ni por palabra, alguien viene y le dice, ni por carta, como si fuera nuestra, una carta falsa, en el sentido que el día del Señor está cerca. Ahora, aquí la traducción está un poco, un poco fácil, ¿verdad? La idea es que el ente estaba diciendo que el día del Señor ya había venido, ya vino, el día del Señor ya llegó, ok. Eso es lo que estaban diciendo. Entonces, él explica otra vez, como había explicado antes, versículo 3, nadie, que nadie, ni un espíritu, ni alguien por palabra, ni una carta falsa, nadie os engañe en ninguna manera. Ahora, wow, lo dice, nadie, incluye todos, ¿verdad? Los engañe, y en ninguna manera, ni un poquito, ¿verdad? Ni en ninguna manera, en ninguna manera. Porque no vendrá, ¿qué? No vendrá, ¿qué? El día del Señor, sin que antes venga la apostasía, ¿ok? La apostasía. La idea, o literalmente la idea de la apostasía, la palabra es de caer de donde estaba, de caer de donde estaba. Y estamos hablando en un contexto así, plenamente, de caer de la creencia en el Evangelio, ¿ok? Entonces, eso es una apostasía. Y podemos ver apostasía en nuestra parte del mundo. Ya sabe que en el año 1517, cuando Lutero puso los 95 teses ahí en la puerta de la cabilla en Wittenberg, en Alemania, ya empezó lo que se llama la reformación, ¿verdad? Y ahí salió otra vez la doctrina de la salvación por la gracia de Dios, por fe. Y las solas, sola escritura, ¿qué quiere decir eso? Sola escritura, la escritura es nuestra única autoridad, no la iglesia. Esta iglesia, o cualquier otra iglesia, no importa, no es la autoridad. La iglesia tiene líderes que son, ¿qué? Hombres. Y los hombres pueden estar equivocados. Eso es nuestra autoridad, sola escritura, ¿ok? También, sola gracia, sola gracia. Y sola fide, eso es fe, sola fide. La salvación es por la gracia de Dios, 100%, es por medio de la fe, ¿ok? No por las obras. Entonces, sola. Y Pablo está diciendo aquí que no se ha engañado de ninguna manera porque tiene que ver apostasía. ¿Ok? Entonces, lo que ha hecho la diferencia, ¿por qué esta parte del mundo, por ejemplo, Europa, y después de Europa, ya los Estados Unidos, la gente llegando, ¿por qué esta parte del mundo, en los últimos 500 años, ha avanzado tanto? ¿Ok? Y también América del Sur, ¿verdad? Toda esta parte del mundo ha avanzado todo, tanto, comparado al otro, África, Asia, aunque obviamente ahora, en los últimos años, países en Asia están avanzando bastante, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por el Evangelio. Por el Evangelio. ¿Ok? No es porque la gente eran mejores o más inteligentes o lo que sea, porque, por ejemplo, en el tiempo que los romanos estaban ahí, los griegos, con sus filósofos y todos sus intelectuales y la sociedad muy organizada y estos edificios grandes, nuestros antepasados, ¿verdad? Bueno, yo digo nuestros, yo estoy pensando no de la gente de las Incas y los Aztecas, que también tenían civilizaciones bastante grandes, ¿verdad? Pero yo estoy pensando de los tribus en Alemania y Francia que eran como salvajes cuando Roma estaba ahí, bien arriba. Entonces, no fue la gente. Es que el Evangelio, es el Evangelio que hizo la diferencia. Sí, hermano. Mucho de los hombres que, you know, most of the early scientists were Christians. Los científicos, sí. Casi siempre eran cristianos, sí. And it's because of their belief in God that they expected the world to be in order. Sí, el mundo tiene un orden, porque Dios lo hizo. Dios lo hizo, sí. Muchos, muchos de los primeros científicos eran creyentes. Este, entonces, ¿qué? Ahora, lo que estamos mirando en los últimos, bueno, 100 años por lo menos, es una apostasía. Dejando lo que creían antes. Ustedes saben muy bien. Vamos a mirarlo. España. ¿Cómo está España en cuanto al Evangelio? ¿Cómo está Francia? ¿Cómo está Alemania? ¿Cómo está Suiza? ¿Cómo está Sueca? Hola. Todos esos, ya hay una oscuridad espiritual. Y todos estos países estaban ahí llenos del fuego del Evangelio, ¿verdad? Hasta ellos mandaron misioneros. Y Inglaterra. Inglaterra también un gran centro. Y Escocia. Ahora, oscuridad. Oscuridad espiritual. Y los Estados Unidos. Estamos poniendo lo mismo, ¿verdad? Aunque hay muchas iglesias que todavía predican el Evangelio. Muchos que lo han dejado. Como yo hablé esta mañana de la sangre. Usted sabe que algunas denominaciones han quitado cualquier himno en su himnario que habla de la sangre. Que dicen, oh, no queremos este, este religión sangrienta. No quieren la sangre. Entonces, eso se llama apostasía. Apostasía. Dejando lo que antes creían. ¿Ok? Entonces, estamos ya mirando eso. Estamos mirando esta apostasía. Entonces, el tercer punto es apostasía. Sí. Sí, sí, sí. Sí. No dejarnos engañar por la apostasía. No, no por la apostasía. Nadie nos engaña en que el Señor ya ha venido. Porque ellos estaban, la gente estaban preocupados. Porque algunos dicen, hey, ustedes no saben, ya el Señor vino. ¿Y por qué estamos aquí todavía entonces? Ellos estaban, como dice, conturbados. Estaban bien agitados. Porque algunos dicen, no, el Señor ya vino. Ya nos quedamos. Y ustedes quedaron. Sí, pero ahí dice que no vendrá el Señor sin que no pase esta apostasía. Exacto. O sea, la apostasía tiene que pasar primero. Antes que el Señor venga. Antes que el Señor venga. Exacto. Entonces, no nos dejemos engañar por la apostasía, esperando que el Señor va a venir. No, el punto es que ellos deben entender que el Señor no ha venido todavía, porque no, la apostasía no ha venido. ¿Ok? En el tiempo de ellos. La apostasía no había venido. Entonces, es imposible que el Señor ya ha venido. ¿Entiende? ¿Usted está diciendo eso? Sí. Para mí, también, claro. Porque dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os contruéis, ni por el Espíritu. Él nos está hablando a nosotros. No es así. Ni por la palabra, ni por carta, ni como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ok, eso es el tema. Que el día del Señor que está cerca, mejor dicho, que el día del Señor ya vino. Ok, eso es el tema. Eso es lo que está hablando. Ok, sigue. Es decir, nadie se engañe en ninguna manera. Ok. Porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? El Señor. El día del Señor. El día del Señor. Sin que antes venga la apostasía. Eso es. Lo que estamos viviendo ahora. Lo que estamos viviendo ahora. Exacto. Entonces, lo que estoy tratando es decirle que ahora no nos dejemos engañar por estos falsos profetas, falsos evangelistas. Nosotros. Nosotros. Sí. Y no sabemos que esto está pasando. Ah, sí, sí. Ahora yo entiendo lo que está diciendo. Sí, precisamente. Estamos viviendo en un tiempo de apostasía. Y por eso mismo, Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre viene, encontrará fe en la tierra. Oh. Qué pregunta, ¿verdad? Qué pregunta. Además, Él dice plenamente, el camino para la destrucción, ¿cómo es? Ángel. 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 Y el camino a la salvación, al cielo, ¿cómo es? Ángel. 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 ¿Y cuántos son que lo encuentran? Pocos. 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 Ahora. ¿Y qué tan ángel es? ¿Ah? ¿Qué tan ángel es? ¿Qué tan ángel es? Pueden pasar. Exacto. Eso es. Así. Exacto. Eso es, precisamente. Así pasó. La gente, eso es una cosa, la gente en el mundo le critica. Oh, ustedes son muy arrogantes, que dicen, su religión es la única manera. No, no decimos que no es religión, decimos que Cristo es el único que puede salvar. Y lo siento, si no le gusta eso, ¿qué puedo hacer? No puedo cambiar la verdad. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué voy a hacer? Tengo que decir la verdad. No puedo decir una mentira. Cristo lo dijo. Si la gente no le gusta, bueno, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Entonces, pero sí, eso es para nosotros que estamos viviendo en este tiempo de postesía. No debemos ser engañados o desviados del Evangelio porque hay gente alrededor de nosotros. Por ejemplo, yo no voy a hablar todo el tiempo, pero hay iglesias evangélicos y se supone que iglesias evangélicos creen la Biblia, creen el Evangelio. Pero poco a poco ellos están dejando las doctrinas esenciales. Cuando yo digo doctrinas esenciales, hay doctrinas que usted puede ser salvo y todavía estar en error, como lo que estamos estudiando la segunda venida. Hay gente que creen de una manera muy diferente, pero todavía pueden ser salvos porque tienen fe en Cristo, pero solamente en esta parte. Pero algunas cosas usted no puede estar equivocado. ¿Cómo hablamos esta mañana? Jesús es hombre, pero también es Dios. Están empezando a negar que Cristo fue Dios. Eso es un error fatal. Eso es un error fatal. En las doctrinas esenciales, ahí sí tiene que ser uno documento. Oh, absolutamente. No podemos desviarnos uno por gana. Las doctrinas que son, bueno, como ya yo llamo a esta gente que están mal en la profecía, mis hermanos. Aunque yo no sé si ellos hacen lo mismo para mí. Pero, y hasta el bautismo, el bautismo, porque sabemos el bautismo no salva. El bautismo no salva. Es importante, importante, pero no salva. Hay algunos que están equivocados. Ellos, a una iglesia donde creen que la salvación es por fe, por la gracia de Dios, por fe, ellos rocían los bebés. No para salvarles, pero para decir que son como parte del pacto o algo así, ¿verdad? En su teología del pacto, que yo creo que está completamente equivocado. Pero su fe en Cristo es ahí, directo, seguro. Y creen en las cosas esenciales. Creen en Cristo como el Hijo de Dios. Creen en la Trinidad. Oh, otra cosa. Este libro. ¿Cuánto de este libro es inspirado por Dios? Todo. Pero ya están en algunos iglesias evangélicos y aún más seminarios evangélicos, empezando a dudar que toda la Biblia es inspirado. Y una área que ellos están bien, bien rápido, rápido, ¿verdad? Rabioso. ¿Como un perro? Rabioso. Rabioso. Es este asunto de feminismo. Feminismo, ¿verdad? Oh, no, Pablo estaba equivocado. Pablo era un machista. Machista. Pablo era un machista. Hey, no estamos hablando de Pablo. Estamos hablando de la palabra de Dios. Que cuando Pablo escribió estas cosas, escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Verdad? Como que el hombre es el líder del hogar. Y a ellos no le gustan. Aunque voy a decirle algo. Para mí lo que está pasando ahora, los mismos feministas están destruyendo a ellas mismas. Permitiendo a hombres de participar en deportes de mujeres. O hombres que se identifican como mujeres, ¿verdad? Pero, hey, yo puedo identificarme como el presidente, pero eso no quiere decir que yo soy el presidente. Hey, tienen que llamarme señor presidente. Yo me identifico como presidente. Dice el pastor, está loco. Bueno. Les va a hacer un torneo. Cierto. Están locos. Ya estos días muchos maestros que están jubilando. Diferentes razones. Pero uno es esta estupidez de woke y pronombres y todo eso. Usted sabe que está uno. Que eso es su último semestre, ¿verdad, hermano? Sí. Amén. Por la gracia de Dios. Entonces, después va a trabajar en el website, ¿verdad? Amén. All right. Pero, ¿qué pasa? Yo estoy mirando de YouTube. Y no solamente maestros cristianos como hermano, pero maestros que ni son creyentes. Pero ellos miran estupidez de eso. Y porque no pueden cambiarse solamente una vez. Ahora voy a identificarme en vez de ser hombre o muchacho. Ya yo soy muchacho. Pero algunos cambian cada día o cada semana. Y supuestamente el maestro o la maestra tiene que recordar de todos los estudiantes que tienen, 150 estudiantes o algo así. Y tiene que recordar cada semana si debe llamarle él o ella o ellos o ella o lo que sea, ¿verdad? Él, tal vez. Es ridículo. Absolutamente ridículo. Y muchos maestros están diciendo, olvídelo. Me voy. Me voy. Tenemos un crisis. Eso no es el único. Pero creo que es momento de que las iglesias cristianas, verdaderamente cristianas, especialmente en Estados Unidos, empiecen a trabajar en el sistema de educación, creando escuelas cristianas. Sí, sí, más que nunca. Más que nunca. Eso es cierto. Es la única forma que podemos combatir el exceso de imposición del gobierno con este nuevo sistema de educación. Bueno, la iglesia católica lo ha hecho por años y años y años. Ha tenido sus propias escuelas. Lo sigue haciendo. Y lo siguen haciendo. Entonces, ya nosotros lo hemos hecho. Pero lo que hemos visto es, muchas veces, los creyentes no quieren respaldar las escuelas cristianas porque no tienen el dinero del gobierno. Pero, de todas maneras... Podemos hacer un charter. Bueno, hazte un charter que sea controlado para gente que tiene fe. Yo le digo, Margaret, ahí en Alemania no le permiten, según la ley de hacer homeschooling, que siempre ha hecho con los niños. Entonces, guían, conducen una hora y pico a una escuela en una iglesia bautista y después a la casa. Y en eso, esta semana pasada, la hermana Brenda tenía que hacerlo. Yo creo que lo mencioné a ustedes. Que, mira, estos alemanes, ellos no son muy corteses. Tienen todos los letreros en alemán. No tienen nada en inglés, ni español, ¿verdad? Pero... Ellos vienen y van a decir, estos americanos no son corteses. Exacto. Pero, mira, todos estos años, desde el fin de la Segunda Guerra, hemos tenido miles y miles y miles de soldados ahí en Alemania, por años, para protegerles de los rusos, ¿verdad? Y entonces, pero estoy bromeando. Obviamente, Alemania tiene sus letreros en alemán, como aquí lo tenemos en inglés, pero aquí también lo tenemos en español, muchas veces, ¿verdad? Pero, este, para Margaret y Daniel, vale la pena tomar este esfuerzo y pagar, porque no quieren mandar sus hijos a las escuelas alemán. Es que es una prioridad, pastor. Eso es, es una prioridad, porque nuestros niños, nuestros hijos van a crecer una vez, solamente. Y la escuela que les dan, ¿les dan en inglés o es alemán? En inglés. En inglés. Sí, sí, sí. Porque es una iglesia empezada por misioneros americanos, ¿verdad? Pastor, yo estoy completamente de acuerdo, pero también, también tendría que empezar todo esto en los hogares, ¿no? ¡Oh! El hogar es central. El hogar es central, ¿verdad? No hay sustituto para el hogar. Los maestros no son los padres. Exacto. Los maestros no son los padres. Todo eso tiene que empezar desde el hogar. La escuela es una ayuda para lo que está pasando en la familia, ¿ok? No, y se ve reflejado, hermano. Porque los papás que no quieren mandar a sus hijos a un colegio cristiano, aunque son cristianos, que por el dinero, que por el tiempo, que por eso no tienen esa convicción de decir, ok, yo no voy a exponer a mis hijos a llevarlos a un colegio donde sé que le van a enseñar que ella o él o que cambian de sexo o de pronombre todos los días. Bueno, sí, hay una falta de compromiso en cuanto a este punto. El problema más grande, entonces, si no hay este compromiso, muchas veces no hay el compromiso en la casa tampoco. Como el hermano mencionó, que es central la casa. Y en realidad yo he conocido cristianos que lo han querido decir, pero no pueden por la economía. Exacto. Sí, sí, yo entiendo. Pero entonces, en este caso, por lo menos en la mayoría de los ciudadanos aquí, tenemos la opción de homeschool. Exacto. Eso también, de vez en cuando, no es una opción por el trabajo de los padres, pero dicen, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo digo una cosa, los hijos van a crecer una vez y tenemos que esforzarnos para tomar la oportunidad cuando están creciendo, particularmente cuando son chiquitos. Así es. Si le damos un buen fundamento cuando son chiquitos, entonces, y si tenemos un hogar que es un hogar espiritual, y si tenemos una familia que es una parte de la iglesia, entonces, cuando ya son más grandes, lo más probable es que pueden sobrevivir en una escuela pública. Me ha tocado también ver al revés. Padres que han mandado a sus hijos a escuelas cristianas, y cuando han crecido se han apartado de ellos. Bueno, eso puede pasar también. Es una garantía. No, no es una garantía, pero tenemos que hacer lo mejor que sea posible. Pero, otra vez, en la mayoría de estos casos, lo que estamos hablando, no sé quién lo dijo, pero la escuela cristiana es una ayuda, el hogar todavía es central. Porque ya la decisión la va a tomar el muchacho cuando ya esté grande. Sí, la decisión es individual. Pastor, pero también, por ejemplo, mire, nosotros, no se diría rebeldía, pero sí buscar, por decir, como el hermano que él nos contaba que mucha de la causa por el que él se quiere retirar ya, aunque podría seguir trabajando, es esa. De que a ellos los comprometen a callarse o a no decir nada en contra de la gente que se quiere poner él o ella. Entonces, esas personas que son profesores, que son profesionales, y que quizás no son creyentes del todo, pero no están de acuerdo con eso, podrían enseñar en escuelas. No deberían de callarse. Sí, también. Sí, yo estoy de acuerdo porque, por ejemplo, conozco una chica de mi trabajo, ya es una señora, que antes de tener hijos, ella era cristiana. Entonces, donde ella trabaja dan becas, pero becas para iglesias católicas. Escuelas. Sí, para las escuelas católicas. Entonces, ella la sacó del cristianismo para meterlas por medio de una beca a una iglesia católica. Escuela, escuela católica. A una escuela católica, porque las becas son para católicos. Exacto. Entonces, ella dijo, bueno, de todos modos están aprendiendo, sea la religión que sea. Y yo dije, ¿qué poco valoras tu creencia y hasta el amor a Dios? Porque estás pasando por alto la enseñanza de nuestro Señor, con tal de que tus hijas tengan, entre comillas, una educación católica, que no te importa. O sea, estás metiéndolas a una iglesia, a una escuela católica. Sí. Con tal de que te den una beca. Exacto. Y no esforzarte por meterlas en una iglesia cristiana donde tú vas a pagar. Yep. Entonces, hablando de esto, ¿cuál es la religión de las escuelas del gobierno? Eso es la escuela pública. ¿Cuál es la religión de ellos? ¿Evolución? Sí, el humanismo secular. Y una gran parte de eso, como el hermano menciona, es la evolución. Eso es el base de la filosofía del humanismo secular. Como para nosotros, el base es la creación. Todo lo que creemos está basado en el hecho que Dios es el creador de este universo. Todo lo que ellos creen en el humanismo secular es basado en el hecho que todo lo que miramos es como resultado de la evolución. Y son dos creencias. Oh, ellos le llaman ciencia, pero no es ciencia, es religión. Porque ellos no tienen prueba de estas cosas. Ellos no estaban ahí. ¿Pero no había esa confusión que hay ahora, pastor? No, yo sé, es peor. Bueno, pero va a seguir empeorando, empeorando. Y la apostasía va desde mal a peor. ¿Qué pasa? El humanismo es un buen principio. El problema es de que lo han adoptado ya como un principal forma de vida sin tomar en cuenta a Dios. Bueno, el humanismo cristiano. Eso es de reconocer que el ser humano fue hecho en la imagen de Dios. Exactamente. El ser humano es la criatura especial. Pero cuando llegamos a este punto, humanismo secular, llegamos al punto donde gente pone animales como más importante que seres humanos. O ponen plantas y árboles como más importante. Eso es lo que están haciendo. Oh, la planeta, la planeta, la planeta. Entonces, vamos a empobrecer el país completo. ¿Verdad? Para salvar la planeta. Y estos países que están tratando de avanzar y quieren usar carbón y quieren usar petróleo y quieren usar gas. ¿Verdad? Ustedes piensan que ellos van a decir, oh, es que tenemos que salvar la planeta. No, tenemos que salvar nuestra familia. Queremos tener comida. Queremos tener casa. Queremos tener un techo sobre nuestra cabeza. Y entonces, hablando de eso. Ok, bueno, vamos a seguir porque todo eso es importante y tiene que ver. Pero vamos a tratar de seguir así aquí esta apostesía. Y después de la apostesía, vamos a ver que va a manifestar el hombre de pecado. El hombre de pecado. Ok. Apostesía. Manifestar. ¿Quién es el hombre del pecado? El anticristo. El anticristo que también se llama la bestia. La bestia. Ok, entonces, se va a manifestar. Ok, ya hemos preguntado eso antes y ustedes, estoy seguro, saben la respuesta. ¿Quién sabe cuándo el Señor Jesucristo va a venir para la iglesia? ¿Quién sabe cuándo es? Su venida es inminente. Nadie. Su venida es inminente. Es inminente, pero ¿quién sabe cuándo? Solamente Dios. Dios al Padre. Dios. Nada más. Dios sabe. Y el diablo, ¿sabe? No. Entonces, si el diablo no sabe, quiere decir, a través de los siglos, siempre ha tenido a alguien para tomar este trabajo. Ajá. Y no debemos estar sorprendido cuando en el pasado pensaron que diferentes personas eran anticristo. Tal vez en el tiempo antiguo pensaron, oh, Atila, Atila, ¿cómo se llama en español? Atila the Hun. Ustedes saben de quién estoy hablando. O Genghis Khan. Sí. Tampoco. ¿Tampoco? Ay, ay, ay. Atila, sí. Es del bárbaro, ¿no? Sí. El bárbaro. Sí, que ya llegaron desde Asia, llegó hasta Europa conquistando todo, ¿verdad? Entonces, tal vez en esta época ellos pensaron que él era el anticristo. Ya más. Estaba mucho. Sí, sí. Por eso yo digo, esta tierra ha sido una tierra triste por causa de la... Nosotros no estamos esperando, puede ser que alguien entre en nuestra casa, un pillo, pero no estamos esperando que un ejército de momento aparece para matar toda nuestra vecindad y nuestro pueblo. Exacto. ¿Ok? Siempre hemos vivido con la posibilidad de una bomba nuclear, pero eso no quiere decir que no podría pasar. Pero a la misma vez sabemos cómo va a seguir la historia del ser humano según la profecía y la tierra no va a ser destruida hasta el momento, después del milenio, cuando el Señor destruye la tierra y los cielos para hacer otro nuevo. Pero de todos modos, ya tenemos este. Ellos pensaron que Napoleón era el anticristo. Algunos pensaron que Hitler era el anticristo. Y ciertamente, Hitler particularmente era en sus creencias anticristo. Eso es cierto. Él perseguía a los judíos, pero también perseguía a los cristianos. Si usted ha leído este de Bonhoeffer, este ministro cristiano en Alemania. Ok, pero entonces el diablo siempre ha tenido a alguien listo porque él nunca sabe cuándo Cristo va a venir. Ok, entonces, también aquí le llaman el hijo de perdición. Hijo de perdición. Todo eso son nombres para la misma persona, el anticristo. Este es una persona muy importante en el plan del diablo. También la Biblia lo habla de él porque tiene una gran parte en lo que va a pasar durante la tribulación. Ahora, la tribulación. Ahora, entonces, ¿cómo es este hijo de perdición? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. No solamente el Dios verdadero. Pero toda religión va a decir que él es el único. Él es el único. Por eso, quiere control sobre todo de la tierra. Que estamos mirando ahora el globalismo. Globalismo. Que tiene que poner su país al lado. Y ya tiene que aceptar que somos un mundo. Un mundo. Últimamente tenía esta conferencia como tiene cada año en Davos. Davos, Suiza. Davos. ¿Tenemos ahora? Donde todos estos grandes que piensan que son tan inteligentes. Y que quieren dirigir el mundo. Pero este anticristo va a demandar que todo el mundo. Dice que él. Él es el número uno. Él es el jefe. Y dice aquí un detalle. Cristo lo dijo también. Tanto que se sienten en el templo de Dios. Como Dios haciendo pasar por Dios. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿En la tribulación? ¿Cuándo? Se sienten en el templo. Exacto. ¿Qué parte de la tribulación? Sí, en la mitad. La mitad. Porque la segunda parte de la tribulación va a ser muy diferente para los judíos. Que la primera parte. La primera parte, el anticristo va a ser bien nice a los judíos. Pero ya llega el punto cuando él va a sacar la máscara y va a decir, oh no, yo soy su Dios. Y va a ponerse en el templo y todo. Cristo habló de eso también. También la abominación de desonadora. Cristo habló de eso. Aquí Pablo lo está hablando también. Y entonces eso es este anticristo. Pero eso es lo que va a ser durante la tribulación. Entonces, Pablo dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Pablo enseñaba la gente plenamente esta doctrina. Porque fue importante, importante que ellos entienden acerca de la venida de Cristo, acerca del anticristo, acerca de lo que iba a pasar. Ahora, versículo 6. Y vosotros, ahora, vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Detiene quién? ¿Detiene a quién? El anticristo. El anticristo. Entonces, él dice, vosotros sabéis. Ellos sabían, porque parece que Pablo había hablado en detalle con ellos. Pero en el día de hoy, cuando interpretamos este pasaje, hay algunos que tienen, han tenido otras ideas. Pero para mí es claro y voy a explicarle por qué. Entonces, vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ah, a su debido tiempo. ¿Qué es su debido tiempo? El tiempo que Dios ha escogido. No va a venir antes. No va a venir después. En el tiempo debido. El tiempo que Dios ha escogido. Entonces, la idea de detenerlo, ¿no? Ustedes no piensen que al diablo le gustaría manifestarle ahora mismo. Si fuera posible. Claro. Pero no puede. Porque algo o alguien que lo detiene. Y el versículo 7 explica lo que estaba hablándoles acerca de este asunto. Que desde el tiempo de Cristo, el diablo siempre ha tenido a alguien listo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y ya está. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente que lo detiene. Y ahora nos da un poco más detalle. Dice, hay quien. Quien. Quien tiene que ser una persona. ¿Verdad? No decimos quien para una fuerza o por algo. Si es una persona. Hay quien que al presente lo detiene hasta que él, otra vez una persona, a su vez se ha quitado en medio. Hay alguien que detiene la manifestación del anticristo hasta que esta persona que detiene al anticristo sea quitado de en medio. Entonces sabemos que es una persona que detiene la manifestación del anticristo. La pregunta es, ¿quién tiene el poder para detener al diablo? Dios. ¿Ok? Entonces entendemos y ahora estamos entrando a una interpretación en particular. Yo creo que es correcto. Pero si usted no está de acuerdo, yo le doy la libertad de estar equivocado. No hay problema. Entonces, ayúdame con eso. En el rapto, el Señor va a llevar ¿quién de esta tierra? La iglesia, ¿verdad? La iglesia. ¿Quién mora en cada miembro de la iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Entonces, una parte del ministerio en esta tierra de la iglesia puede ser sal y luz. ¿Qué hace sal? Sal detiene la corrupción. ¿Verdad? Entonces, el Espíritu Santo está obrando en la iglesia en un ministerio de refrenar la maldad. Y particularmente de detener la manifestación del anticristo. Cuando la iglesia está quitado. No digo que el Espíritu Santo está quitado completamente de la tierra porque Él es Dios, está en todos lados. Pero, va a ser quitado en cuanto a su ministerio de refrenar la maldad. Porque cuando llegamos a Apocalipsis y miramos la tribulación, vamos a ver que la maldad va a seguir adelante como una ola de, ¿cómo se llama estas olas bien grandes? Tsunami. Tsunami. Como un tsunami. Vamos a ver un tsunami de maldad. Si pensamos que la cosa está mal ahora, espera. Espera. Cuando la iglesia sale, el Espíritu Santo deja su ministerio de refrenar la maldad. Este mundo, bueno, tenemos una frase en inglés y mucha gente lo usa de una manera malo, pero también podemos usarlo de una manera como un hecho. Este mundo va al infierno. Este mundo va a ir a la maldad. En un sentido. Porque los jefes del infierno, el diablo, van a estar reinando sobre esta tierra durante esta época. El diablo, el diablo, el anticristo y el falso profeta. Ahora hay cosas, muchas cosas malas, muchas cosas malas. Más que usted y yo podemos imaginar, y yo no quiero imaginarlos. Yo no quiero saber la profundidad de la maldad que está pasando en este mundo. Solamente miramos el tráfico de los seres humanos, particularmente de niños y jóvenes. ¿Verdad? Y la maldad que está pasando con eso. Yo no quiero saber todos los detalles. Yo sé lo que me gustaría hacer con la gente que lo hacen. La pena de muerte. ¿Verdad? Rápido. Y la Biblia lo dice, Antiguos Testamentos dicen que los que roban seres humanos es la pena de muerte. Y yo estoy completamente de acuerdo. Pastor, le escuché una noticia donde dice que una muchacha mató de 100 puñaladas a una persona. Y dice que nomás le dieron como de castigo, así como hacer servicio comunitario, dos meses creo. Ya, yo creo que yo escuché de eso. Ya, yo digo, y que no la condenaron por el hecho de que estaba como drogada. Exacto. Y el padre dice, entonces, ¿qué va a pasar? O sea, todos los drogados van a matar y van a ser. Bueno, hermano, ahí estamos. La Biblia habla de una manera diferente. Si una persona mata a una persona de propósito, no de accidente. De accidente es otra categoría. Pero si yo mato a una persona de propósito, yo soy culpable y yo merezco la muerte. Tampoco estamos hablando de la defensa propia. Eso es diferente. Eso no es asesino. Pero como en este caso, ya una cosa horrible. Y lo siento. La gente tiene todas sus excusas. Pero si hay prueba absoluta, quiere decir, evidencia absoluta y que en este caso yo creo que no hay duda que ella lo hizo. Ella lo hizo. Pero por ser endrogada, ellos dicen, oh, ella no es responsable. Ella no es responsable. Uy, ¿quién la mandó a ella a meterse en la cochinada? Bueno, entonces, este, ok, aquí usted mira paso por paso y todo el propósito de Pablo es que mira, el señor ya no ha venido. Entonces, estas cosas tienen que pasar primero, ¿ok? Y las cosas que van a pasar aquí, ¿ok? Antes que el señor venga. Ahora, él no va a venir, el rapto va a pasar antes de la manifestación, como ya estamos mirando aquí en estos versículos. La iglesia va a ser quitado porque el Espíritu Santo en la iglesia detiene la manifestación del anticristo. Pero en el momento que Dios quiere manifestar al anticristo, también él va a quitar la iglesia y el ministerio del Espíritu Santo para detener esta manifestación. Y entonces, versículo siete, se manifestará aquel enico a quien, en el fin de la tribulación, a quien el señor matará con el espíritu de su boca. Y, ¿sabe? En el griego, la palabra espíritu es la palabra numa, n-u-m-a, numa. Y es la misma palabra, exactamente la misma palabra para viento. Numa. Exacto, exacto. Y depende en el contexto, si decimos espíritu o viento. Y para mí, en este pasaje, que tiene más sentido para hablar del viento o la respiración de su boca, porque el espíritu, no hay ningún espíritu que va a salir de la boca de Cristo. Estamos hablando de él habla y está muerto, ¿verdad? Como en el Apocalipsis, dice otra cosa, dice la espada sale de su boca, ¿verdad? Y la espada, ¿qué? La palabra de Dios es la espada del Señor, ¿verdad? Entonces, este, pero el Cristo, cuando actualmente viene a la tierra, en el fin de la tribulación, va a matar a este anticristo. También el falso profeta les va a echar en el lago de fuego, como hemos visto en Apocalipsis 19. Entonces, ¿qué pasa? Va a destruir con el resplendor de su venida. Cuyo enícuo, el anticristo, cuyo adventimiento es por obra de Satanás. ¿Y qué va a tener el anticristo? Gran poder, señales y prodigios. ¿Qué clase de prodigios? Mentirosos. Ok, ¿qué tal? Hay gente que dicen que hacen milagros. Dicen, oh, entonces debe ser de Dios porque hacen milagros. No necesariamente. Aquí tenemos plenamente, la Biblia dice que van a ser prodigios mentirosos. No es el milagro, es la enseñanza que va con el milagro. Cristo hizo milagros más que cualquier otro, pero él hizo los milagros para que la gente escuchen a la enseñanza correcta, la enseñanza de Dios, ¿verdad? Pero aquí el diablo va a usar milagros para engañar a la gente, engañar a la gente. Ok, este, ya. Últimamente he mirado muchas, muchas apariciones que ponen en el cielo. Exacto. Todos esos son prodigios. Los ovnis. O también este, este, figuras. Ah, también eso. Figuras religiosas. Exacto. Sí, 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 eso es otra cosa. Y eso todo es actividad de los demonios. ¿Ok? Dice, si usted cree en estas apariciones y todo eso, yo lo creo que pasaron. Aunque algunos fueron inventados la gente, imaginación, demasiado pizza, tarde por la noche, ¿verdad? Pero muchos eran verdaderos. Quiere decir que la gente actualmente miraron estas cosas. ¿Pero qué son? Son actividades de los demonios. Para engañar. Yo recuerdo un versículo donde dice que va a tener, el falso profeta o el anticristo va a tener este poder hasta que descienda fuego del cielo. Eso es. O sea, puede bajar un fuego celestial que él mismo está haciendo. Eso es. Él se lo va a creer. Esos son prodigios mentirosos. Hasta los pilotos, ¿verdad? Pilotos. Pilotos de los Estados Unidos, y estoy seguro de otros países también, han visto. Estas cosas. Y no querían decir nada para que la gente no piense que son locos, ¿verdad? Pero últimamente eso está saliendo. Aquí en sus reportes, ellos miraron algo. No miraron criaturas de otro planeta. Lo que miraron fueron demonios. Todo eso está llegando, preparando para que cuando usted y yo salimos. Van a decir que son las opciones. Entonces, eso ya para que la gente está pensando. ¿Y qué hacen? Están haciendo películas. Están haciendo programas de televisor, televisión. Todo eso preparando a la gente. Preparando a la gente para cuando este momento viene, ellos van a aceptarlo. Es una preparación muy elegante que el enemigo está haciendo. El diablo está malvado, pero no estás estúpido. No estás estúpido. Es malo. Pero como muchos malos, tiene bastante inteligencia también, ¿verdad? Bueno, entonces, dice que él viene por Satanás con todo engaño de iniquidad. Eso siempre es la media, el método del diablo. Es engaño, 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 engaño desde el principio. Todo engaño de iniquidad para los que se pierdan. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Ok? Bien. Hasta ahí llegamos esta noche. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces? Entonces, este pasaje trata con la idea que la gente había recibido noticias que Cristo ya vino. Estaban perturbados. Pablo dice, no, Cristo no ha venido. Mira lo que tiene que pasar. ¿Ok? La venida de Cristo, reunión con el rapto. Tiene que venir apostesía. Tiene que venir la manifestación del hombre del pecado. Entonces, todo eso. Y este pasaje es un pasaje muy importante para nosotros. En cuanto a eso, porque aquí tenemos mucha, mucha información acerca de estos eventos y el anticristo. ¿Ok? Mucha información aquí, detalles. Muy bien. El rapto es cuando Cristo viene, pero viene a Lourdes. ¿No va a decir? Exacto. Son dos cosas diferentes. Todo ojo le verá. El segundo venida es cuando él viene al terreno. Bueno, sí, precisamente, esta parte que el rapto, cuando miramos el todo, la segunda venida, la parte cuando él viene en las nubes es para la iglesia. Y cuando él viene en fin de la tribulación a la tierra, entonces eso es para destruir el anticristo y establecer su reino. Bueno, ok, entonces, hermano, ¿sabe algo que vamos a hacer? Si el señor permite, no llegamos a hacerlo y no sé si vamos a hacerlo la semana que viene. Pero, hermano, a Félix me dio una idea. Y en la primera parte de este examen, hermano, vamos a tener este examen otra vez un día. Entonces, espero que lo estés usando para estudiar. Pero entonces, en esta parte, hermano Félix me dijo que vamos a hacer un gráfico. Así, ¿verdad? Un timeline. También. De esta manera, tal vez eso sería un poco más fácil. Usted puede verlo en un gráfico, ¿verdad? La gráfica. Gráfica. Y vamos a hacer eso también. ¿Vale? Muy bien. Excelente. Pastor, yo tenía una pregunta de, 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 de Jesús. El, la, donde dice la rebelión en contra de Jesucristo mientras él está reinando en Jerusalén. Ya. ¿Qué tiempo es? Eso es durante el milenio. En el fin. En el fin del milenio. Cuando el diablo está suelto. Cuando suelta el diablo. Está suelto. Como un pollo suelto. ¿Verdad? Por un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Y como el león roviente también. Ah, como el león roviente. Mira, hablamos de eso esta mañana. Pero piensa de eso. ¿Qué piensa de eso? Hablamos esta mañana de, en la cruz, ¿verdad? La cruz. Y como Cristo estableció, la cena del Señor que tiene que ver completamente con la cruz. Su cuerpo como un ser humano y su sangre que él derramó. Y la cruz es central para nuestra salvación, ¿verdad? Ahí fue que Cristo pagó los pecados de todo. Pero déjame preguntarle algo. ¿Quién es que puso en el corazón de Judas para traicionar a Cristo? El diablo. Entonces, el diablo, obviamente, no entendió el significado de la cruz. Él pensaba que por llevar a Cristo a la cruz, que él iba a ganar. Pero fue en la cruz que él perdió. Así es. Completamente. Entonces, aunque él es inteligente, no entiende todo. No entiende todo. El hecho es que no vamos a hablar de una manera arrogante. Pero un creyente que está andando con Cristo cada día, le da miedo a las fuerzas de maldad. ¡Wow! Eso sabemos que no está bien en la mente. ¿Cómo una creación de Dios puede atacar a Dios? Bueno, es una persona que no está pensando bien. Bueno, sabemos que el engañador engaña a sí mismo, primero que nada. Sí, porque ahorita usted acaba de decir que no es estúpido. Pero una persona que es así y sabe que va a vivir toda su vida en un infierno, pues entonces, si es así. Pero estoy convencido que él está engañando a sí mismo, aún como eso, pensando que hay alguna manera para ganar. Voy a encontrar una manera de ganar. Yo creo que él está pensando eso todavía, ¿verdad? Porque él engaña a sí mismo. All right. ¿Hemos orado? Ok, vamos a orar. Padre, gracias por la palabra de Dios. Gracias que tú nos muestras tantas cosas, que para animarnos, para ayudarnos, y que como la gente en el primer siglo, para no ser perturbado, pensando que el Señor ya había venido. Estas cosas tienen que pasar primero y sabemos que tú nos vas a llevar como el Espíritu Santo detiene la manifestación del anticristo porque está en la iglesia. Y cuando la iglesia está llevado, el Espíritu Santo va a terminar su ministerio haciendo eso, aunque va a seguir en su ministerio de salvar a la gente durante la tribulación. Y ayúdenos, Señor, de entender estas cosas y de tener la habilidad de enseñarlo a los demás hermanos, porque todos necesitan entender esta doctrina que nos anima para ser luz en este mundo y sal mientras estamos aquí, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Buen estudio. Buenas preguntas. Excelente pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes.